Estoy cansado de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Te paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguardado Los besos que no te di, que lo hubiera robado Extrañaste me tienes con los ojos colorado Lo mismo estar solo, que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las olas Un par de horas Dime, sin pena solo dime Dime lo que quieras Dime lo que quieras Que no te haya olvidado Cuando no estás tomando Las palabras no me de, hoy te pido perdón Si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Y entrando a la disco La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las olas Un par de horas La miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me le pegué, me pegué, me pegué Y así se fueron las olas Un par de horas Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Ay, 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 también dije que te superé Y no te había suspirado No te había suspirado No te había suspirado Gracias por ver el video.